Continúa en libertad el ciudadano extranjero que intentó ingresar a dos niñas de 12 y 13 años a un hotel del poblado. Juan Guillermo San Martín habló con un abogado sobre este caso. Juan Guillermo, ¿se podría vincular a este hombre a un proceso judicial? ¿Qué nos puede contar? Buenas tardes. Pues Susana, esta persona solamente podría ser vinculado a un proceso judicial en nuestro país en el caso de que se llegue a comprobar la comisión de un delito, en este caso un posible delito sexual. Hay que decir, por supuesto, que este caso ha causado bastante indignación. Una ola de comentarios en las redes sociales porque se trataban de dos menores de edad de 12 y 13 años que al parecer las intentaron ingresar a un hotel aquí en donde estamos, en la comuna El Poblado, pero gracias a un ciudadano que alertó a las autoridades, pues se pudo evitar. Nosotros le preguntamos a los expertos si es posible que este ciudadano extranjero que hoy está en libertad sea vinculado a un proceso judicial en nuestro país. Escuchemos. En Colombia las autoridades pueden capturar a una persona solo bajo dos circunstancias. Cuando comete delitos en flagrancia, es decir, en el mismo hecho, o mediante una orden judicial. En este caso el extranjero no habría supuestamente cometido una flagrancia y tampoco se tenía una orden judicial, pese a que el hecho causó gran indignación por intentar ingresar a un hotel a dos niñas de 12 y 13 años, el sujeto no fue capturado. Este ciudadano extranjero no fue capturado porque no había flagrancia y tampoco había una orden judicial expedida por un juez de control de garantías. le corresponde a la policía judicial determinar si existió un delito por parte de esta persona hacia las menores de edad. Según la información de las autoridades, las menores de edad no habrían sido tocadas al parecer por el ciudadano extranjero, pero aún así se les podría hacer un proceso de reestablecimiento de derechos por estar en dicha situación de desprotección. Hay que decir que estas menores podrían ser sometidas a una valoración médica y psicológica por parte del cuerpo técnico de investigación judicial. Con esto podría evidenciarse con los resultados si efectivamente hubo un delito o no. La policía metropolitana selló por 10 días al hotel donde ocurrió el suceso por comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes como la explotación sexual, según el artículo 38 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es la 1 y 14 minutos de la tarde, llueve bastante a esta hora en el sur del Valle de Aburrá. También nosotros en Telemedellín consultamos a el hotel donde ocurrieron estos hechos y hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. También hay que decir que las autoridades están investigando si este extranjero todavía permanece en el país o ya habría salido hacia su país de origen. Es la información por el momento. Siga usted, Susana, con más información en el estudio, en Noticias Telemedellín. De nuevo, aquí te ves.